Haz un alto en el camino, carretera de tuy en Atios Porriño, Maringá, Café Bar. Abierto de lunes a domingo, y de lunes a viernes menú del día. Además de bocatas y tapas, y los domingos tenemos callos y pulpo. Café Bar Maringá, teléfono 986-1939-53. Maringá, carretera de tuy, Atios Porriño, amplia terraza. El boquete en internet, repite la cantar veces que irás. Para diante, para atrás, pause, play. Tomás, saca acá, perna izquierda. ¡Uy, qué golazo! ¡Qué golazo acaba de marcar Tomás! ¡Qué golazo, que a izquierda! No pudo hacer nada Sergio, solamente contemplar un gol de parábola. ¡Qué bonito, qué golazo una vez más, Tomás! ¡Nos deja estos destellos de futbolista! ¡Esa perna izquierda máxica! Nel Fernández te guía por el laberinto deportivo. Bajo la dirección de Fernando Martínez Sena. Vía gestión a Radio Galicia.